Hola a todos, en el vídeo de hoy trata de hacer fotos 360 a los productos nuevos que me han llegado durante la semana pasada para que la web se vean un poquito mejor como estáis viendo, así dando vueltas. Así que si queréis ver cómo lo hago y qué materiales utilizo, quedaos a ver este corto de vídeo. Lo primero es decir los materiales que utilizo. Esto de aquí es el aparato que junto a una app de iPhone es la que se encarga de todo, como luego veréis. Se llama Folio 360. Después tengo esta tapita que se compra opcionalmente, que va de maravilla, sobre todo si el producto es grande. Todo lo hago con iPhone, con la aplicación esta, la Folio 360. Después también tengo una mesa, un trípode, unas cuantas luces y ya está, ahora solo hacen falta los productos y agrava. Y ahora sí que sí, una vez que el producto está colocado encima del Folio 360, solo tenemos que ir a la app. Abrirla. Entre todas las opciones la que nos interesa es la que pone Phone 360. Buscamos el dispositivo. Le damos a este botón de aquí para quitarle el fondo. Y una vez conseguido, solo apretamos el botón rojo y que la máquina haga el resto. Y ahora sí, con muchos productos. Y ya, vamos a ver cómo queda. Chulo, ¿verdad? Pues ahora solo hace falta descargarlo en un pen y subirlo en la página web para que se vea genial. Ya hemos llegado al final del vídeo. Gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en el siguiente, fusionero, fusionera, fusionere.